Yo quiero decir que hay uno por ahí, a Samuel, que ha estado conmigo este año y estoy muy orgulloso de los chavales que he tenido. Quería pedir perdón por ser tan pesado en el periódico, que salimos todos los días. Y luego dar las gracias a José Ignacio, que desde que he sido pequeño, pues, siempre me ha inculcado los valores de esto, del deporte. A mi familia que está hoy aquí, sobre todo a mi madre. Gracias.